Planeta Naranja Yo quiero ir a otra dimensión Cuando en esta vida no hay salida Suelo crear un mundo irreal Donde nunca exista la agonía Y mis sueños pueda refugiar Planeta Naranja Yo quiero ir a otra dimensión Porque este mundo no es lo que parece Yo quiero estar en otra realidad Me siento en otra frecuencia y me voy ya Donde pueda escapar Donde quiera escapar Y cuando todo es una fantasía Vivo al límite en la oscuridad Pudiendo crear una utopía Que mi vida empiece una vez más Planeta Naranja Planeta Naranja Yo quiero ir a otra dimensión Porque este mundo no es lo que parece Yo quiero estar en otra realidad Me siento en otra frecuencia y me voy a Donde pueda escapar Donde quiera escapar Mirá, 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 mirá Te estoy dando material, eh Años de práctica Años de práctica Y básicamente desde el 2021 Pará, que el otro día vi un jugador que no lo sabía hacer Dice Curry que no lo sabe hacer A Curry no le sale Tengo cositas de Curry Hola, bienvenidos Nuevo programa de Planeta Naranja En nuestro canal de YouTube con Brunito Grassi Y Stephen Curry Claro, hay cositas que no Mirá, no nos sale ¿Vos podés creer que a Stephen Curry no le sale esto? No puede ser, amigo La mete de 10 metros y no le sale esto Está mintiendo, no entiendo Mirá, estamos acá Y por eso está el clima como está frío Llueve, va bien, porque ¿de dónde estamos? Dentro de una cancha, mirá papá Larito ahí atrás Sacrificándonos por ustedes Estamos trabajando por ustedes Hermoso ver la cadena ahí Lástima que está medio incompleto Algo es algo Un ruidito, si la metés Suena, suena Sí, sí, la tirás suena Tiene que entrar Pero bueno, está lindo estar dentro del rectángulo de juego Hoy en esta plaza Por la zona de Colón y Dorrego Colón y 20 No hay nadie porque está realmente áspero Para jugar afuera al aire libre Sí Por eso disfrutamos de que el básquet sea adentro Exacto, sí, una de las mejores cosas que tiene el básquet Que es un deporte de interior De una ciudad como Mar del Plata Eso agarpa un montonazo Venimos a ver imágenes Sí, un fin de semana del oficial Ya saben, va a ser un semestre cargado de actividad Está haciendo ya un semestre cargado de actividad Bueno, más adelante hablaremos un poquito de eso Arranca el torneo de knockout Bueno, Kimberley ya arrancó también el pre-federal Con todo Arranca nuevamente el torneo de knockout Sí, auspiciado por la gente de los básquetbol Ya saben cómo funciona Pasamos por todos los clubes de la ciudad de Mar del Plata En las categorías U3 y U15 Masculino y femenino Juegan su torneo de knockout De manera interna Para consagrar a su representante En la gran final Que es fin de año En fin de año Y ahí sí, por el gran premio De los amigos de Love Basketball Store Pensar que cuando arrancamos en knockout En la primera temporada Hoy ya los chicos debemos tener U17 Algún que otro U19 Por ahí cuando hacíamos el de U15 Van pasando las temporadas Algunos ya dedicándose al estudio Directamente Algunos ya no juegan más Pero bueno Lo cierto es que está bueno Está buena la competencia La final es siempre destacada Pero la competencia interna Que se genera entre los chicos Para buscar al finalista Está copado ¿Quién tenemos para hoy? Aparte es un juego buenísimo Es buenísimo el knockout Es quedás pero exhausto Muy intenso Tradicional para algunos entrenadores Yo no sé si tanto ahora Por eso nosotros lo reflotamos Para entrar en calor O para cerrar un entrenamiento Te acordás en una época Cerrar entrenamiento Como para hacer algo Lúdico Recreativo con los chicos Bueno nosotros le damos Un poco de pila Como venimos haciendo Durante estos años Nos vamos a Peñarol entonces Para conocer a los dos primeros Clasificados Estamos hablando de Peñarol U13 y U15 masculino ¡Gracias! 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 Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura en conservas De pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Escortina Expreso diario Te encomiendas puerta a puerta Entre más de 50 localidades De la provincia de Buenos Aires Con la más moderna flota de camiones Seguimiento satelital De todas las cargas Y más de 60 años de experiencia Certificamos normas ISO Escortina Le pusimos ruedas al corazón Torneo oficial del AMB Sí, del básquet doméstico Nuestro de todos los fines de semana Pasamos por algunas canchas Pasamos por Unión Por Quilmes Por el IAE Bueno, han estado viendo imágenes Vamos a seguir viéndolas Mientras les contamos algunas cositas Sí, por ejemplo 11 Unidos en U15 Todavía no jugó un partido De tres fechas Todavía no pudieron competir A nivel local Por la fecha libre Que tuvieron Y por la Liga Federal De la categoría Que los tiene ahí compitiendo Que también afecta a U14 Sí Porque tiene varios Tiene un par de U14 En el equipo Esteban de la Fuente Así que donde se tengan Que poner al día Y se va a empezar A enquilombar las cosas Bueno, bien por ello Por ahora bien ordenadito Bien por ello Porque obviamente Es un equipo muy solicitado En este caso Para jugar a nivel provincial Y es una camada interesante Una camada interesante A tener en cuenta Porque nos representa En el básquetbol de la ciudad Fuera también Nada, después el femenino ya arranca Sí, el femenino ya está arrancando De a poquito Con sus temas organizativos también Pero bueno, toda la información Ya saben La tienen PlanetaNaranja.site Sí, lo que siempre decimos Sabemos que en las primeras fechas Ya se empiezan a disfrutar Por allí Algunos candidatos Hay algunos partidos Siempre uno revisa el fixture Y quiere ver esos choques Sobre todo Bueno, Quilmes Unión Se viene dando En los últimos años Peñarol viene Acomodándose Hace dos o tres años Estaba pasando por un momento Bastante complicado A nivel resultado Cuando uno está acostumbrado Que Peñarol También estaba siempre allí arriba Pero bueno Siempre está lindo Revisar el fixture Y ver los choques Entre ellos Por ejemplo No sé En el U17 Tenemos un mini clásico Lo que pasa es que bueno Es Quilmes B Contra Peñarol A De todas formas Sigue siendo el tricolor Contra el Mil Rayitas Fecha interesante A tener en cuenta también Rivadavia En la zona A De los U17 Bueno, más fácil Seguir en el sitio todo Porque mientras ustedes Ven estas imágenes Y repasando todas las categorías Desde acá Realmente se hace tedioso Y siempre está bueno Apoyarse en el sitio Porque ahí está todo Más ordenadito También está bueno Para ver si se confirma Lo que pasó en el preparación Y bueno Y para ya ir Vislumbrando Quienes pueden llegar a ser Los quintetos ideales De los premios Los premios Planeta Naranja El jueves 21 de noviembre Quintetos ideales Y MVP De todas las categorías En el masculino y femenino Así que nada Nos quedamos con imágenes Y sigue este programa Y sigue este programa Y sigue este programa ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Motivado upvane ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa Kimberley en su proceso de competencia a nivel nacional, sí, ya lo arrancó el año pasado con el mismo Pre-Federal y luego ya clasificando la Liga Federal. Bueno, este año lo mismo, con contundencia frente al Centro Vasco. Sí, 84-60 la victoria del Dragón Verde, marcó la diferencia ya de entrada, Máxima Ciel, como decimos, marca la diferencia, como dice el gordo, con cariño, abajo del aro, te pone el culo, no lo sacás, pero encima te sacude de 3, el tipo metió 3 de 3 y Kimberley sacó más de 15 puntos en el primer cuarto. O sea, ya que el tipo que vos sabés que tenés que marcar, que te la podés llegar a meter, te marca 3 de 3, bueno, le marcó enseguida la diferencia a Centro Vasco. Buen debut de Gómez Calioca, sí, con 10 puntos, también tomó muchos rebotes, recordamos que Joaquín Cabrera no está. No, ya se fue a la plata, de vuelta. Estaba en la lista, pero se fue a la plata, entonces la única cooperación para Kimberley fue esa, tuvo un buen debut, bueno, está Valen Lofrano, como dijimos, está Máxima Ciel, bueno, el Tucán también siempre aportando altura. Se repite básicamente todo el plantel del año pasado, salvo ese cambio de Cabrera por Coloca. Sí. Algo que marca la diferencia, porque en este torneo es como que los equipos se terminan armando en un último momento, es difícil confirmar la presencia hasta dos semanas antes, hay muchos equipos que todavía no confirmaron su participación. Y también marca la diferencia lo siguiente, entrenan todos los días y doble turno, o sea, se lo están tomando realmente en serio el dragón, esta participación y este proyecto de básquet profesional, de inicio del básquet profesional o de vuelta al básquet profesional. Sí, fíjate que se lo están realmente tomando en serio, porque Centro Vasco es otro equipo que por lo general se toma en serio también este tipo de competencia y le sacó una amplia diferencia. Centro Vasco, que tiene a conocidos de la ciudad, Santiago Puñado, su entrenador, ex Gilme, tiene también entre sus filas a Tiago Daso, que volvió a jugar al básquet, de hecho fue el goleador del partido con 21 puntos. Amigo de la casa. Y también amigo de la casa, Juan Cruz Durdal, tipazo, ex Unión, también, que por allí arrastrando una lesión, bueno, pero ahora por suerte está pudiendo jugar, así que también estaremos atentos a Centro Vasco, una zona muy jodida, porque tenés estudiantes, Pueblo Nuevo Lavarría, Racing de Lavarría, Independiente de Tandil, Unión y Progreso de Tandil, tenés, bueno, precisamente a Centro Vasco, son nueve equipos. Alegale que nueve equipos de Mar del Plato, o sea, son todos viajes. Son todos viajes, siempre uno va a tener fecha libre, porque como dijimos son nueve equipos, y es un montón, de Tandil también está Unión y Progreso, Club de Pelotas y Huracán de Tres Arroyos, o sea, literal, todo lo que era la zona 5, te acordás, la vieja zona 5, bueno, incluida en este torneo pre-federal. Próxima fecha para Kimberley con Estudiantes de Lavarría, y próxima fecha, la tercera de local, en el Valentín Pérez, con Independiente de Tandil, así que imaginate, si no está bravo, el torneo para el equipo de Juan Pablo Tuminello, que como dijimos, ojalá le vaya bien, y le está dando muchísima, muchísima bola, se nota el compromiso del club, se nota el compromiso del cuerpo técnico y de los chicos para que el torneo vaya de la mejor forma. ¡Gracias! 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 2007 estamos hablando de 17 años para viernes no sé si cae justo cuando sacamos el programa o martes la cuenta o 17 2006 y 17 no arrancaría la temporada 18 claro porque nosotros empezamos en 2007 empezamos en 2007 el 3 de septiembre fue el primer programa de radio que hicimos este wow increíble la cantidad de años que pasaron es cierto se viene el aniversario de planta naranja no sé si que hay marte por ahí así que vamos a hacer algo especial seguramente un saludito vamos a ser así cuando hagamos el próximo programa no el otro bueno chau y 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